Yo raza, nos vamos a levantando No, no, pues ayer hubo beibol pues Y andamos contentos pues Pero le hace falta gasolina al cuerpo Que vamos a comer, que vamos a asignar Mira, aquí Miguel quiere menudo Con pata Quiere el venudo El venudo no va a dar Estar embarazado, no quiere menudo El venudo quiere Menudo y si me dice también Vamos a comer un Yo quiero, me coja con un aquí Un pollo asado Un pollo asado Ay, que pasó, que pasó Con lechuga La lechuga va adentro La lechuga va adentro Hasta buena esa cabrón Una birria, buscamos una birria o que? Una birria de chivo Tu sabías que chivo, chivo no puede comer chivo Hay muchos chivos en la mojota Vamos a ver que estamos desayunando ¿Cómo te veías con una de estas? Ay, güey ¿Cuántos chivos? Me gusta Hasta me sentí poderoso De birria Entonces vamos a llegar aquí En el Comey Vamos a ver que tal salen los taquitos El pollo se va a chingar un venudo ¿Con qué? Aquí este, un caldo de res Un caldo de res Gracias a Dios Para sacar toda la malilla Para bater por los 400 Eso caballo Gracias a Dios Se mira Chilo aquí en el mercadito también Carmelia Con la carmelia Vengase, vengase todos a comer Acá también cae un poca caballo Lechuga Síganlo en sus redes sociales A lechuga Le vamos a botar unos tacos de birria Se miran buenos, ¿verdad? ¿Es de vaca con perro o chivo con perro? ¿Dónde? ¿Es de chiva? Es de res ¿Es de res? Ah, sí, porque chivo no come chivo Exactamente, viejo No come chivo Ya hay muchos ¿Para qué queremos más? Mucho chivo también Oye Míralo más Allá las chingonas Ay, carajo Se miran chingonas Mira ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Vamos a cumplir un año el 29 de enero Un año el 29 de enero, mira Nos van a invitar al aniversario Los que saben, pagan doble ese día Sí No más que perro se ven los caquitos Me pasa una cosa, mejor Ya me está dando hambre Somos de Navajo A ver Es un viaje de placer De trabajo y de béisbol ¿Quién va a ganar? ¿A quién le va a hacer? Piense que Culiacán remonta ya, pero Ojalá Está bien duro Pues no, no sería profesional ¿También da esos bichis, así calditos? Ah, pues yo voy a querer uno Entonces se la trae No, se puede, ¿verdad? ¿Tiene fe a los de Culiacán? Que todavía se puede Sí, todavía se puede Ahí me están preparando el bichis ¿O qué es el caldito ese? No, así es Ahí están quedando bien doraditos los tacos Que a mí me gustan bien dorados O sea que tú vienes de Tijuana No viejo, yo soy de Culiacán De Culiacán Yo estudié gastronomía Y me fui a estudiar a Puebla Y estaba en Puebla Un poblano me invitó a comer marisco Estilo Sinaloa Y los mariscos ni siquiera se parecían Viejo Ni al caso, nada que ver No, una cochinada Decía yo ¿Qué tan difícil es hacer un pinche ceviche de paredca? Sí Bueno, total No estaban malos Pero no eran lo que yo buscaba Entonces como estudié gastronomía Dije que el día que yo pusiera Un negocio de comida Que por lo menos Si fuera un estilo fuera de lo normal Que por lo menos se pareciera Para que la gente que viene de fuera Diga Bueno, se parecen por lo menos Estando tan lejos Es una variante Sí Entonces cuando yo llegué aquí Me los traje con tortilla amarilla Frijol en grano Porque los míos son estilo Tijuana Nada más que el culichi Tiene una forma muy etmética de pensar Entonces poco a poco Me fue diciendo Viejo, la tortilla amarilla no nos gusta No nos gusta, no Nada que ver Y luego le decía Al jefe le ponemos frijolito en grano Arriba el taco Viejo, frijol apenas en la casa Para la casa, güey Y poco a poco fuimos Y cambió un estilo Y ahorita ya tengo Una vidria Que no es entera culichi Pero tampoco es entera Tijuana Y es una mezcla Es una mezcla Entre culichi y Tijuana Entonces, mira Ahí vamos al taco Este es el de sin queso Y acá están Mirad con queso Ay, baboso A ver si no me veo Un pichi Mariahón con eso Y me desmayo No, viejo Ahorita Si trae cruda Se le olvida Y si no Pues la conectamos Mira nomás La bollita Cilandro Ay, chulada Hasta hambre me acaba de dar Le roma la salsa Ah, sí Le roma la salsa Viejo La salsa se llama la psicóloga Porque lo va a hacer llorar ¿Por qué la psicóloga? Porque lo va a hacer llorar ¿Me va a hacer llorar? Uy, viejo Casi seguro Mira nomás Acá va yo Mira Mira Ay, viejo Aquí con mis amigos De la capelita Con un caldo de res Chécale, chécale Mira nomás Con su Con su Acá Ingredientes La salsa de india brava Todo En regla Oye, trae ¿Cómo se llama? El elote Y luego trae Y luego trae esta madre Que es el Garbanzo El garbanzo La carne El ejote Talabacita Zanahoria Mira nomás Te vas a desmayar caballo Ya sabes Eso caballo Gasten el dinero Sean felices Como dice el Johnny De wasabi Y vámonos a hacer el caribe El 27 Nos vamos a ir El 27 ¡Oh no! ¡Bierro! ¡Bierro! Que nomás raza Es Estos taquitos Son de birria Con una mezcla Entre Tijuana Y Culiacán Que nomás El consome Este Está muy bueno Está muy bueno caballo ¿Qué te parece? Está en el punto caballo Está en el punto Ahorita vamos a clavar El diente Vamos a clavar El diente Con estos Taquitos De birria Que nomás raza Vamos a hacer Los pruebas de honor Me pasan Otro igual Mejor Que es muy buen sabor Vamos a echarle La salsa Que nos hace llorar Vamos a echarle Un poquillo Ya no comien el pollo Le está chingando Un caldo de red Garbanzo Elote Carne Un guacabaki Un guacabaki Ya no comien el pollo La salsa La salsa Ya no comien el pollo Convergindo aquí El taco Y para adentro mi gente Este es el de queso Este es el de queso Ay con su chingada madre Delicioso están estos tacos Una chulada Una chulada Tenemos un negocio Gracias Hay una red social donde pueden ver Virrieria Homie MX Todo corrido en Instagram y en Facebook Ahí le vamos a poner el link Vamos a salir en Facebook Y Youtube en TJ TV Oficial Muchas gracias ¿Por qué tenemos el gusto? Uriel y Zaguirre Le pusimos las redes sociales De Uriel aquí en la taquería De Virrieria y Carla Ramírez Carla Ramírez Nos vemos Muchas gracias Gracias a ustedes Buen día Pero si hicimos los tacos Y el caldito también Bien chingón Aquí están en el mercado Garmendia Justo abajo del reloj Justo abajo del reloj Ahí están Pues ánimo raza Denle like al video Comenten Mi combo lechuga Me robó una elota ¿Qué te digas? ¿Me lo robaste? Me lo robó Me lo robó ¿O que no te robó otra cosa caballo? No bien Ahí estamos raza Comparten el video Denle like Y pues pongan aquí A donde les gustaría que Fuéramos Venga Muchísimas gracias raza No se olviden de seguirme En mis redes sociales Youtube Facebook Y Instagram Venga Woo